Zambita Me atrapa la noche en Chicuana de nuevo Una zamba suspira en el bandoleón Y alza vuelo tu pañuelo Pa' enredar en el corazón Bajo el guiño de algún lucero Y una noche hecha para enamorar Un vino me encuentra En bolino me abriga Tu poncho llegando hasta Semana Y en vaguanas canta mi alma Y por calle anda mi voz Junto al parche de algún coptero Y una noche hecha para enamorar Pombo y guitarra con tantos alas La tumba mía enamorada y lloran De tus cerros llego esta samba Baila todo a retagar Pombo y guitarra cantando santa Esta samba hecha para enamorar Las manito, las manito Bebrero me da serenata Si por capayate de arena será mi piel Artesano por San Carlos Tu vendí mi ángel Y hasta el sol apagó sus penas Una noche hecha para enamorada y lloran Me juntaré de carnavales Y muero en tus calles florezco Y por vueltas pierdo el sueño Es que tengo en cada coral Tal vez pueda enganchar mi anzuelo Una noche hecha para enamorar Como hay guitarra, como hay más alta, le acompaña la flor alta a llorar, de tus cerros que hay nuestra samba, baila como cartagal, como hay guitarra, cantando salta, esta samba hecha para enamorar.